Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani El día de hoy voy a platicarles un poquito de las lecturas que estaré, o más bien, estoy haciendo durante este verano Yo sé que ya está muy avanzado el verano, pero ahorita no tengo otro tema para hacer video Y no quería que pasara otra semana sin subir video Así que pues dije, voy a compartirles esto Yo siempre suelo hacer listas de lo que voy a leer cada mes o cada estación del año Lo que me da vibras de verano, de primavera, etc Pero nunca lo subo aquí porque estas listas siempre las hago como inmensas Y a la mitad del mes termino cambiando las lecturas O no termino como leyendo todos los libros que me propongo Entonces siempre subir como este tipo de TBRs es como quedar Porque nunca termino de leer lo que me propongo y así Pero creo que voy bien Y pues quise compartirlo con ustedes Para este verano que va del 21 de junio al 22 de septiembre según yo Me propuse leer 8 libros Son muchos, pero según yo en los meses queda como bien Y bueno, el primero de ellos que me propuse leer es este Que si me siguen en Twitter ya sabrán como voy con él Que estoy como muy clavada Y es nuestra parte de noche de Mariana Enríquez Ya saben que me encanta Mariana Enríquez Todo lo que hace No sé, a mí me parece que su narrativa es súper adictiva O sea, quieres leer más de ella Y quieres leer todo lo que escribe Mariana Enríquez Ahorita estoy muy fascinada Ya voy El libro tiene 667 páginas Casi el número de la bestia Y yo voy por la 430 Llevo todo esto Y me falta esto Todo este mes Todo julio lo he dedicado a este libro Y bueno, según yo voy muy bien Porque aunque yo leo muy lento Llevo todo esto Creo que nunca en mi vida había leído algo tan grande No sé Estoy muy contenta por ello Y la historia me está fascinando Me está gustando todo Como les digo, a mí me encanta Mariana Enríquez Y todo lo que hace He leído algunas opiniones de Goodreads Que sienten que tiene mucho relleno este libro Y sí Pero yo disfruto ese relleno Y esos detalles de temas que a mí me interesan un montón Quiero hacer un libro Un libro Un video Súper Pues no sé Como fangirliando acerca de este libro Con un poco de spoilers y así Porque me está encantando Tiene más detalles fabulosos O sea, hay rock Hay fútbol Hay contexto político Hay ocultismo Es fantástico Pero bueno Lo platicaremos en otro video El segundo libro que me propuse leer para este verano Es una lectura que tengo atrasada Del seminario Yo no la leí porque ya era la última semana de clases Y pues mi cabeza ya estaba de vacaciones Pero cuando la comentaron en clase Pues me pareció bien interesante Y me la pedí en Gandhi Porque ya no estaba en ningún lado Salvo en Gandhi en línea Ah, también les quería como preguntar Si les gustan los book hauls En donde les cuento como que he comprado Porque tengo muchos libros nuevos Pero no sé si a veces es como aburrido O muy repetitivo Si les gustan Me pueden decir acá abajo Para más o menos guiarme Y saber si hago un book haul Con los libros que obtuve por mi cumpleaños Y que he comprado desde mi último book haul Del tianguis Y así Pero bueno En fin Este libro lo compré Les digo Porque cuando lo comentaron en clase Me pareció muy interesante Y me pareció interesante No solo por la temática Ni como por la anécdota Que cuenta el libro Sino por algunos aspectos De los personajes Que pienso que son muy interesantes Para estudiarse como literariamente Ya como profesionalmente El libro Ni les he dicho como se llama Es La Virgen Cabeza De Gabriela Cabezón Cámara Se supone que es como una periodista Que llega a una villa de Argentina Y en esta villa Hay como una profeta A la que se le aparece una virgen Y a esta virgen Le construyen un templo Y empiezan a pasar un poco de cosas ahí Y el siguiente libro que quiero leer No lo tengo físico Pero es El invencible verano de Liliana Escrito por Cristina Rivera Garza Ya del video pasado Les cuento un poquito Porque quiero leerlo Y bueno Como el nombre lo dice Se trata de la vida de Liliana La hermana de Cristina Rivera Garza Y bueno Un poco como honrar su memoria Y bueno A mí me gustaría leerlo Porque justamente El verano Me parece que es muy significativo Dentro de esta novela Y quisiera hacerlo Igual de significativo En mi lectura Luego quiero leer Tsunami 1 Que es un compilado De ensayos Sobre feminismo Tengo muchas ganas De leerlo Por unos comentarios Que vi en el canal De Frida Su canal es Epílogo Aquí se los dejo Y bueno Me gustó mucho Como lo que ella dijo Sobre este compilado Y ahora tengo Muchas más ganas De leerlo Esta supongo Que la voy a estar Como intentando Alternar Con las lecturas Las demás lecturas Porque como son ensayos A veces se me hace Un poco pesado Así que tal vez Iré leyendo De uno por uno Y bueno El siguiente Es este Aquí es un buen lugar De Ana Pessoa Y Johanna Estrela Este es una especie De sketchbook Diario De una chica Que se llama Teresa Y tiene 17 años Y la acompañamos En su vida cotidiana A lo largo De un año Y bueno Como pueden ver Este ya Lo terminé Porque estaba programado Para lecturas del verano Y fue como De las primeras que hice Pero Tengo opiniones Encontradas Con este libro Quiero hacer un video También de este Como en particular Porque honestamente No me gustó Bueno No me gustó Pero tampoco Me gustó Fue como muy Me Y a pesar de que Es como muy pequeño Me costó mucho trabajo Leerlo Me pareció muy tedioso Muy Hasta patético En algunos momentos Y Ya ven que Yo amé muchísimo Marijó Y tenía como Esas expectativas Tan elevadas Y pues ya cuando lo leí Hubo muchos Muchos aspectos Que me parecieron Súper desagradables Aunque He visto como Que a mucha gente Le gusta mucho Y No sé Voy a hacer un video De este Con otros que no me han gustado Y que he dejado a medias Este año Entre esos libros Está uno de Samantha Shuevlin Bueno Y el siguiente es Comunidad Terapéutica David Luna Flores Este es Poesía Este lo Intercambié Y truqueé Con Rafa Les dejo acá abajo Su canal también Yo le mandé Ghost in the shed Porque lo tenía dos veces Y Él me mandó este Porque yo lo estaba buscando Hace mucho Y no lo encontraba Por ningún lado Luego lo dejé de buscar La verdad Este Pero cuando vi Que lo tenía Dije Ah Pues se lo intercambio Total Tengo ese dos veces Y bueno Como les digo Es un poemario Ya ni siquiera Me acuerdo De que trata Pero me acuerdo Que cuando Lo escuché Creo que No me acuerdo A quien se lo escuché Pero Me llamó mucho La atención Ahora vamos a ver Que tal Rafa me dijo Que no estaba Como tan chido Pero Pues vamos a ver En la posición Número 7 De esta Lista de lecturas Para el verano Aunque siento Que esta es como Más Vibra Otoñal Es Dublineses De James Joyce He leído Algunos cuentos De esta Compilación De cuentos De James Joyce En la escuela Y me acuerdo Que me gustaban mucho Pero no lo he terminado Y de pedas Le regalé Dublineses Pero en edición De la UNAM Alberto Que lo quería hace mucho Y me dijo Como que Ah me gustó Un buen Es como que Yo añadí Este libro Como para estar En el mismo mood Pero ya lleva Como 50 libros Leídos después De este Y bueno Se supone Que este libro Bueno Todos los cuentos De este libro Hablan como De varios habitantes De Dublín Lo que nos da Como una Pues imagen De lo que es Dublín Y toda la gente Que hay ahí Como toda esta Concepción Del mundo Que tienen En este sitio Esta es una versión Ilustrada Bastante linda Que me regalaron Hace mucho tiempo En un cumpleaños Pero les digo Que siento Que tiene Como vibras Otoñescas Y quizás Lo cambie Para otoño Oh me duele el brazo Este Creo que a todos los videos Les digo que me duele algo Perdón Entonces ya Veremos si lo leo O no lo leo Quería leer este O la edad de la inocencia De Edith Warden Ahí está allá arriba Pero Ajá Para ir como sacando Los libros que tengo En las estanterías De por leer También quiero preparar Todo lo quiero hacer Pero no hago nada También quería preparar Mi reto Estantería cero Para empezar a depurar Lo que está acá arriba Entonces por eso Todas las lecturas Que están viendo Como que la mayoría Si las tengo en físico Porque es lo que estoy Queriendo hacer Como sacar los libros Que ya tengo Pero bueno Ya veremos Traerse la cambia No lo sé Igual ni me alcanza El verano Para leer todas las cosas Que ya les dije Y como siempre Quedo Y la última lectura Que se coló a esta lista Es Las niñas salvajes De Ursula K. Le Guin Nunca sé si lo pronunció bien Pero disculpen Este Es un relato Un poco extenso Que según Lo que recuerdo De la sinopsis Trata de dos niñas Que son como Adoptadas O más bien como Casi casi Secuestradas Diría yo Por una especie De colonizadores Algo así Recuerdo Y bueno Es un relato De ciencia ficción Yo sé que esto está Como súper extraño Porque yo Usualmente no leo Ciencia ficción Pero Rafa Araujo Me invitó a su club De lectura Ellos mes con mes Se juntan Para leer un relato De ciencia ficción Y después lo comentan Y tienen un podcast Entonces él me Escribió por Instagram Y me invitó A mí me pareció Súper sorpresivo Porque Pues yo soy Una lectora Muy mala De ciencia ficción Conozco muy poquito Pero me invitaron Y me pareció Bien interesante La invitación Porque Pues es como Una forma De diversificar Mis lecturas Y como Salir de la zona De confort Creo que siempre Tengo como Una misma línea De De temáticas Y una misma línea De De zonas De bueno De nacionalidades Que leo Entonces enfrentarme Como A algo diferente Me pareció Bien interesante De esta señora Úrsula Kalik He escuchado muchas cosas Muy 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 buenas Yo recuerdo Que empecé La mano izquierda De la oscuridad O algo así Ya no me acuerdo Como se llama Pero me pareció Muy difícil Así que Espero que Con este acercamiento De este relato Que es un poco Más cortito Pueda ir como Adentrándome Porque si tengo Muchas ganas De conocerla Y pues nada O sea creo que Siempre es como Bueno aprovechar Las oportunidades Para salir De nuestra zona De confort Lectora Y experimentar Cosas nuevas Porque pues Como sabes Que algo no te gusta Si no lo has leído Bueno eso fue Todo por hoy Esa fue mi lista De lecturas del verano Que empezó Desde el 29 de junio Y acaba el 22 de septiembre Y después del verano Viene mi época Favorita del año Que es el otoño Si ya tienen tiempo aquí Sabrán que amo el otoño Lo amo de verdad Mi cabeza Piensa que En otoño Mágicamente Todo está bien Pero Esperemos que sí Y para otoño Pienso hacer Un club de lectura Bueno Una lectura conjunta De algún libro De terror Y algo así Así que si les gustaría Unirse También díganme Acá abajo Para ir contemplando A gente Y no quedar solamente Yo y dos personas Más Y bueno Ya veré Que otras sorpresas Les preparo Para la mejor época Del año Nos vemos En el siguiente video Espero que estén muy bien Les mando un fuerte abrazo Y muchos besos Adiós